Saludos cordiales, amigas y amigos. Libertad regalado es de aquellas ecuatorianas que nació para recorrer el país y que a cada paso fue enamorándose de pueblos y culturas. Su necesidad de saber de manera sistemática le ha llevado a descubrir en las artesanías populares, en la gastronomía ancestral, en la literatura y la poesía, la identidad de nuestros pueblos. Los pueblos que no conocen sus tradiciones, su geografía, la historia, el valor de sus costumbres, corren el peligro de extinguirse. Libertad, con su esfuerzo y muchos años de haberse quedado en Manaví, es una de quienes mejor conoce al pueblo de Alfaro, el pasado y el presente. Por eso está aquí, para compartir lo que sabe y sobre todo para contarnos su gran historia de vida. Bienvenida, Libertad, un gusto que podamos compartir contigo en la Caja de Pandora. ¿Qué es ser Manaví? Tú naces en Jipijapa, ¿no? Sí. ¿Qué es ser Manaví? Bueno, primero agradeciéndote, Rodolfo, el haberme invitado a este programa... Un placer. ...de gran sintonía a nivel del país. ¿Qué es ser Manaví? Ser Manavíta es ser libre, primera cosa. Yo no sé si nos inyectan esa libertad desde que nacemos. El amar la naturaleza, el campo, el mar, nos hace que tengamos una manera de ver de forma distinta a la vida. Ser Manavíta es ser libre, con una gastronomía propia, con una identidad cultural propia. Nos identificamos no solamente con la gastronomía, sino con la artesanía que se desarrolla. Nos identificamos con la forma de ser, de ser cholo y de ser montuvio. Y de ser montuvio, ¿no? Sí, cholo y montuvio. Sobre todo, me parece, no sé si estoy equivocado, pero en Manaví ser montuvio es un orgullo. Ser cholo y ser montuvio en Manaví es un orgullo. Porque el montuvio es la persona que vive en el campo, que desarrolla una actividad agrícola, que desarrolla una actividad artesanal. Igual el cholo es una persona que vive junto al mar, junto a las playas, que desarrolla su actividad de pesca, pero también una artesanía involucrada con la actividad de pesca. Entonces, somos orgullosos. Yo digo somos, ¿no? Soy nacida en Jipijapa, he vivido unos 40 años ya en Manaví. Claro, me eduqué a nivel de sierra porque mis padres son de la sierra. Mi papá de Tulcán, mi mamá de Atuntaki. Entonces, tengo yo de los dos lugares, ¿no? Mucho de sierra, mucho de costa, pero de Manaví yo creo que tengo mucho más. Y tu padre es de Tulcán, ¿no? Sí, mi papá de Tulcán, Jorge Regalado Coral. Por eso es que en algunas biografías tú apareces como que hubieras nacido en Tulcán. Yo de pronto pienso que puede ser por esa presencia fuerte de mi padre, ¿no? Por su actividad política, su actividad cultural y como un gran pedagogo que fue. Y tuvo que recorrer el país prácticamente rectorando colegios. Por eso tú también te formas como maestra. Desde pequeña, yo creo que seguí esa imagen de mi padre para ser maestra. Él fue un gran maestro y yo decía, no, yo tengo que ser maestra. O sea, no profesora ni docente, sino maestra. Que tiene otra significación. Mística, amor por lo que se hace. Se entrega a uno, se apasiona por lo que hace. Ahí llegas a ser maestro, si no, no ves. Vamos a mostrar enseguida Libertad, un perfil donde consta una parte de tu historia de vida. Esto es elaborado por Nina Romero. Vamos a verlo y tendremos entonces temas para charlar. Nosotros, los cinco hermanos del segundo matrimonio de mi padre, nacimos en Jipijapa. La quinta es en mal libertad. Cuando mi padre estaba rectorando el Colegio Nacional Alejo Lascano, creo que permanecí unos dos años. Tengo entendido que en el año 55 lo cambiaron para que fuera a dirigir un colegio González Suárez en Alausí. Allí permanecimos dos años. Fue, creo, la infancia más rica, más maravillosa. Llena de paisajes, llena de aromas, llena de plantas, llena de animales. Políticamente mi padre se involucraba mucho. Era un hombre que escribía, un buen orador. Y en ese entonces subió el gobierno militar, la dictadura militar. Y mi padre era contrario a todas las dictaduras. Parece que no les gustó el discurso de él, ni los escritos de él. Y simplemente lo jubilaron. Desde muy pequeña, yo desde los cinco años estaba aprendiendo poesía. La poesía que mi padre decía que debía aprender, porque él decía que tenía yo una voz muy especial para la poesía. Era tan exigente mi padre que decía, si ustedes saben leer y leen bien, pueden hablar bien y escribir correctamente. Y entonces, claro, de ahí nace la afición por la escritura. Ese mismo encuentro con la palabra me llevó algún día a comenzar a escribir. Con esa idea de libertad, fui influenciada por el movimiento hippie. Y comienzo a escribir poesía hippie. Yo me acuerdo, unos versos me acuerdo, hay días que pasan tan largos que parecen chorreados. Y otros tan lentos que parecen goteados. Conocer a libertad regalado es una experiencia sin igual. Es una de las mujeres que no solamente irradia simpatía, irradia carisma, sino irradia conocimiento. Sus poemas, su forma de ser, va aparejado con una cultura manavita que la fue adquiriendo poco a poco en su vida. Definitivamente manaví tiene una característica que no lo tienen en otros lugares. Es la hospitalidad, la amabilidad de la gente, esa sensación de que no estás solo, de que tú puedes contar con el vecino. Y cuando te abren las puertas te invitan a comer. Es decir, nunca te dejan ir sin que tú te hayas ido sin un plato de comida. Me fui enamorando que de la caña guaduga, que las construcciones, que de ese café con tortillas, ¿no? Y me fui enamorando. Y eso ha sido para mí fuente de investigación. Pero un día me apasionó la caña guaduga tremendamente y trabajé e investigué. Creo que estuve amarrada a la guaduga unos 12 años. Paralelamente me fui apasionando de la comida manavita. Y esa pasión me llevó a investigar. Dentro de la gastronomía, que es lo que a ella le gusta, andar buscando las recetas por más simple que sea. El año pasado nos fuimos a Choni, hubo un festival gastronómico y nos fuimos. Y de repente Libertad desapareció. Se había ido a la cocina porque ella dice que nunca había visto nuestro achote, el refrito. Y se metió a la casona para buscar solamente el achote, ese frasquito rojo que ya no lo conocía. Es muy entregada. Cuando se le mete algo en la cabeza, es para adelante y para adelante y no descansa hasta que logra su objetivo. En 1998 comienzo a tener otra pasión que es la toquilla. Y nace este libro, Las hebras que tejieron nuestra historia. Investigando sobre la paja toquilla, sobre especialmente el sombrero fino de paja toquilla, descubrimos en unos textos que las primeras insurgencias que se dan en América se dieron acá en Manaví. Investiga a fondo, se mete por cada recoveco y tiene un acercamiento muy humano a la gente. Cuando tú te das cuenta, es como que tú también lo viviste. El saber de dónde salen las cosas, de dónde viene, por ejemplo, el sombrero fino de paja toquilla, de dónde viene la guadúa, de dónde viene la comida. El maestro debe ser un investigador nato. Debe investigar su cultura, su pueblo, porque debe enseñarse las culturas, las raíces identitarias de los pueblos. Hay que enseñar a nuestros alumnos. Pero eso no se va a lograr si esperamos que desde el Poder Central nos vengan los libros, los textos, nos venga todo. Es nuestra obligación investigar. Ese es nuestro trabajo. Muy bien, la maestra. A ver, ¿por qué ese espíritu de mostrar de dónde vienen las cosas? ¿Allí reside la razón de ser del maestro? No solamente del maestro, yo creo que de todo ciudadano. Si tú no conoces tus raíces, no conoces tu historia, es como que no tienes una cédula de identidad. Porque la cédula de identidad, el papelito que te dan en el registro civil es para decir tu número de cédula y nombre. No, tu cédula de identidad es el conocimiento de dónde vienes. Y que cuando uno conoce su identidad, ama, ama el lugar donde vive. ¿Ese concepto ha sido impartido en las aulas donde forman a los maestros o es algo que uno va aprendiendo en la vida? Mira, lamentablemente este concepto debe impartirse desde las aulas, especialmente desde los primeros. Pero es lamentable que los profesores no lo hacen. Hay una separación de esa identidad. Porque definitivamente no hemos logrado crear maestros investigadores. Las universidades tienen una gran deuda con el país. No se han creado investigadores. ¿Por qué no han llegado a crearse? ¿Por qué no han estado dentro de los planes o por qué no han podido estos centros? Vamos, si, verás, hay un serio problema en el país. Y el serio problema se maneja desde la última dictadura militar, en la cual se establece la única jornada en la educación. Y estamos hablando ya a nivel de escuelas y colegios. Al establecerse esa única jornada, bajamos nosotros de 8 de la mañana, que trabajábamos a 12 y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, reducimos esa carga horaria y comenzamos a trabajar desde las 7 y cuarto o 7 y media de la mañana a 1 de la tarde. ¿Y eso produjo el pluriempleo? Produce, no solamente produce el pluriempleo, hay que recordar que tras estas reformas que se implantan en Latinoamérica, porque Ecuador no es el caso, sino que el poder económico internacional necesita vender lo que comienza a producir. Entonces, si seguíamos manteniendo este tipo de doble jornada, estábamos siempre manteniendo una mujer en la casa, cuidando hijos, cocinando y haciendo las cosas que tenía que realizar, más una actividad dedicada a coser. No, allí la mayoría de las mujeres son pocas las que están en la actividad laboral. El manejo de la única jornada obliga prácticamente ya a que la mujer también, a la par que el hombre, comiencen a trabajar de manera intensa los dos. Y los sueldos, en vez de ayudarles, comienzan siempre a faltar, porque nos volvemos consumistas. Claro, importante el criterio de libertad regalado, maestra, escritora, investigadora, tan interesada por la cultura ancestral, por nuestros pueblos, por las tradiciones. Vamos a seguir hablando con ella, esta manavita de hippie japa, que nos acompaña en la caja de Pandora. Venimos enseguida, no se vayan. Libertad regalado es una intelectual que escribe poesía, educación e investigación social manavita. Entre sus textos más destacados tenemos las obras, las palabras sumergidas, manaví y su comida milenaria, y las hebras que tejieron nuestra historia. El maestro no solo tiene que enseñar la parte técnica, sino sobre todo la parte social y humana. Dice nuestra invitada aquí, libertad regalado, y tiene mucha razón. Antes, si añoramos cómo eran las jornadas anteriores en la educación de doble jornada, probablemente había mejores posibilidades para satisfacer necesidades de formación integral del chico, porque el proceso era en la escuela y en la casa. Pero ahora han cambiado los tiempos. Vivimos en una sociedad de intensa actividad, tú ya dijiste de gran consumismo. ¿Cómo padre y madre trabajan? ¿Eso no vamos a poder cambiar fácilmente? Yo creo que sí se va a poder. Desde las escuelas y desde los colegios comenzamos a formar a estos nuevos padres de familia que tenemos. Que son padres de familia que simplemente son dadores. Dan lo que los hijos piden. Los hijos piden y ellos dan, nada más. Porque de alguna manera... A falta de tiempo. Retribuir el tiempo en lo que les compran. Retribuyen de esa manera. Pero toda esa formación que es vital desde la familia, se la deja de pronto a una persona que les ayuda en la casa. Y frente al nuevo maestro que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes, que se llama Internet y Televisión. Sí, ese es el nuevo maestro. Claro. Si la televisión... Algunos de mala calidad, ¿no? No, no, la mayoría de mala calidad. Perdón, la mayoría. Si vemos nosotros... Quería ser diplomático. No, no. Yo estoy haciendo una investigación que me lleva a decir qué ven nuestros niños, niñas y adolescentes. Ven violencia, sexo y todo lo que tenga que ver con traiciones, ¿no? Entonces, estamos educando para la violencia, el sexo, la traición y el delito. Telebasura. ¿Y en qué viene eso? Viene en las famosas telenovelas que pasamos desde no sé qué hora hasta qué hora. Entonces, un niño que está frente a un televisor, tres, cuatro, cinco horas, viendo violencia, sexo, delito, traición, viendo, ¿no? Está recibiendo una información subliminal, ¿no? Por eso, el índice de agresividad en este momento en las escuelas y en los colegios, en los estudiantes, es de alto, altísimo. Pero entonces, ¿tiene que cambiar la calidad de la programación? Bueno, tendrá que cambiar la calidad de programación, por un lado. Si no podemos eso, los padres tendrán que ver cómo ir dosificando lo que sus hijos ven en la casa. Es decir, si van a acceder al Internet, ¿qué programas mi hijo puede ver en el Internet? Y eso significa que yo tengo que formar en disciplina a mi hijo. Y ahora puedes también ejercer control desde el propio aparato. Puedes, puedes ejercer. Es decir, no necesariamente el televisor está ahí, no. ¿Qué programas van a educar a mi hijo? Si yo sé que los niños van a pasar la tarde, la tarde, la tarde en la casa, frente a un televisor, muchos, ni siquiera una persona cuidándoles. Entonces, dosifiquemos los programas que van a ver nuestros niños y niñas y adolescentes en la televisión. Y el Internet, los padres también tienen que manejar controles en el Internet. Es decir, mi hijo, el Internet está aquí, pero tú vas a usar esto, 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 que te va a formar. Sí. Entonces, esa situación tenemos que trabajarla y fuerte. O sea, no hay pali... No hay medias tintas. No hay medias tintas. No, no. O se hace o se hace. Sí. Si no, lo que tenemos es lo que está pasando en las instituciones. Ahora el público entiende por qué estamos ante una persona que se llama Libertad. También está ejerciendo bien el concepto de su nombre. Quiere luchar por libertades para una sociedad que viva mejor. Una sociedad que tiene problemas, serios problemas ahora, pero que debe cambiar. Tiene que hacer muchas cosas para cambiar. A ver, vamos con la parte interactiva. Libertad, te proponemos que abras en el orden que tú prefieras cualquiera de estos videoclips. Yo pensaría histórico. ¿Tiene futuro, milenario, histórico? Histórico. ¿Sí? ¿Por qué lo histórico? ¿Te identifica...? Me identifico mucho porque hay ciertas situaciones que no se han dicho, no se han dicho. Yo planteo la siguiente situación. La historia se escribe desde el poder. La historia de los pueblos se escribe desde el poder. ¿Sí? Entonces, hay mucha historia que subyace en el pueblo que no se conoce. Entonces, es muy importante eso de lo que hablábamos al principio, investigar. ¿Qué es lo que no se ha dicho? Muy bien. Vamos a ver de qué se trata. Tú tienes el control, un solo clic en el ícono de histórico y veremos este video. En 1998, la escritora e investigadora Libertad Regalado centró su atención en uno de los elementos emblemáticos de la cultura manavita, la paja toquilla. Esta investigación la llevó a descubrir no solo la historia del conocido sombrero fino jipijapa, sino también la urgencia de rescatarlo. Jean-Paul de Mera, director del Instituto de Patrimonio Cultural de Manaví, explica que la idea no solo es motivar en la gente su uso, sino otorgarle al sombrero de paja toquilla el sitial que le corresponde en la historia. En marzo enviamos el expediente completo del sombrero de paja toquilla, el sombrero fino de paja toquilla, a la UNESCO, para ser incluido en la lista representativa del patrimonio material de la humanidad. Actualmente, el Instituto de Patrimonio está desarrollando un plan para salvaguardar el sombrero fino. Este programa busca conservar el conocimiento que recibieron los tejedores de sus antepasados. Más que el producto sombrero, es el saber tejer, del conocimiento artesanal para poder hacer esto. Lo que tenemos que salvaguardar es que esa forma de tejido no se pierda, que hay una adecuada transmisión a las generaciones más jóvenes, que por muchos motivos, migraciones, remesas, ya no quieren tejer. Para evitar esto, pondrán en marcha el Centro de Transmisión del Conocimiento del Tejido Fino de Paja Toquilla, en la parroquia Pile, lugar en el que se concentra la mayoría de los artesanos. Estamos trabajando con la modalidad de escuela-taller, y nos está apoyando la escuela-taller San Andrés de Quito, con sus coordinadores y nuestro representante ante la escuela-taller, para podernos juntar todas estas ganas y estos esfuerzos, para que haya una correcta transmisión. Esto es un esfuerzo, créemelo, gigantesco, para una entidad como la nuestra, que es técnica de investigación. Sin embargo, este sombrero, que puede ser para muchos un accesorio de lujo, y venderse por cientos o incluso miles de dólares, constituye en esencia parte de la memoria histórica del pueblo manavita. La memoria de las luchas liberales, la memoria de nuestros indígenas, de nuestros hermanos actuales. Y es que, según el libro, Las Hebras que Tejieron Nuestra Historia, escrito por Regalado, el sombrero financió la Revolución Liberal en Ecuador, de la mano de la familia Alfaro. Fue don Manuel Alfaro quien abrió la ruta comercial de los sombreros de paja toquilla a Estados Unidos e Europa. Años más tarde, su hijo Eloy sigue los pasos del negocio familiar mientras siembra en el país las ideas de libertad, igualdad y respeto. Y aquí está el por qué el manavita es así. ¿Por qué primero es manavita o el cuatoriano? Muy bien, allí está Alfaro. Ese es el telón de fondo histórico, porque gracias a su empuje, era un comerciante próspero, su familia, su padre, después de él, con ello financia la propia Revolución Liberal y de otros países. ¿Qué otros países? Venezuela, Colombia, Perú, Costa Rica, Cuba. Es importante porque el hoy Alfaro... A ver, Venezuela estaba libre ya. No, 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 no. Es que antes de Ecuador es primero Venezuela, pero la Revolución de Venezuela está el hoy Alfaro financiando parte de esa revolución. Es más, el hoy Alfaro es recibido con víctores cuando se produce la Revolución en Venezuela. Con víctores, es decir... Una Revolución de corte liberal. De corte liberal. A ver, lo que pasa es que se instaura el liberalismo en el continente latinoamericano. Y eso nace, nace en la casa del Alfaro en Panamá, donde son las reuniones de todas estas personas, de los ideólogos del liberalismo en Latinoamérica. Ahí se reúnen. Ahí se conoce pues con Martí y Alfaro. Se conoce con Macedo. Es allí donde van a comenzar a gestar esta gran revolución liberal que va a ir país por país. Es decir, primero van a ser otros, no necesariamente es Ecuador primero. Está gestando estas revoluciones y el Alfaro se convierte en mecenas del movimiento liberal en Latinoamérica. Esa es la visión que nosotros conseguimos a través de lo que hemos investigado. Por ello, tiene monumentos en algunos países. Sí, tiene monumentos en Costa Rica, en Cuba, incluso en Panamá. En Panamá hay monumentos de Alfaro. O sea, yo los conozco. Calles, lugares que se llaman, parques que se llaman. Mira, un hombre suficientemente rico como para, a través del sombrero de paja, toquilla, haber conseguido los recursos que le permitan ser mecenas. Desde 1864, Alfaro se encarga de la casa comercial que había en Panamá. Es una casa comercial por donde sale el sombrero a todo el mundo. Se lleva el sombrero desde Montecristi. ¿Cuál es el mercado principal? El mercado principal es Estados Unidos, es Europa, y desde luego otros países. Pero esos son los mercados. Hasta hoy el sombrero fino, porque tenemos en el sombrero muchas categorías. Y todos se venden. Todos salían por Panamá. Y te voy a proponer lo siguiente, que hagamos una pausa, que volvamos inmediatamente y que le podamos decir al público cómo se elaboran los sombreros. Los de Manaví son distintos a los de Cuenca. Tienen unas cosas tan especiales que vale la pena compartir con alguien que sabe muchísimo de historia y de sombreros también. Con nuestra invitada, Libertad Regalado. Venimos enseguida. Ecuador es famoso mundialmente por la calidad de sus sombreros de paja toquilla. Estos sombreros pueden tomar de dos a seis meses de elaboración y nacen de la habilidad de tejedores que usan la toquilla. Una especie de palmera sin tronco, de la que se saca paja muy delgada para obtener un tejido ajustado que produce el sombrero más fino del mundo. De manera equivocada, en un momento de la historia se dijo que el Panama Hat era de Panamá, cuando en realidad se trataba de un sombrero ecuatoriano, que no está presente en el tiempo reciente, sino a través de la historia. Y eso lo ha descubierto la investigadora Libertad Regalado. Tú dices que las primeras insurgencias ya tienen una implicación con el sombrero de paja toquilla. ¿Por qué? ¿En qué año? Las primeras insurgencias en la época colonial, pero cuando hablamos de que la presencia del sombrero de paja toquilla es precolombina. O sea, no tiene que ver con la época colonial. No es que traen los españoles la moda. El modelo. Ah, traen el modelo. El modelo. Porque ya nuestros pobladores precolombinos usaban sombreros de paja toquilla. Y tenemos presencia ya en figurines desde la cultura chorrera podemos observar el sombrero. Jamacoaque observamos sombrero, bahía. La cultura manteña tenemos un figurín bellísimo con un sombrero. Y podemos tener incluso en la cultura milagro que veo que también tiene sus extensiones en lo que es el territorio de Manaví. Con otras formas. Con otras formas, porque los cronistas indican que estos indios cubren sus cabezas con unas especies de sombreros, de toquillas, unos parecidos a las de murciélagos, ¿no?, que cubren. Y que es hecho de alguna cosa rara, que les habían dicho que era hecho de pelo de murciélago. Pero que cuando ellos investigaron se dieron cuenta que era de una palma, ¿no? Y cuál es esa palma, más tarde, pues científicos de la Casa Real de España van a investigar y indicarán que se llama es la paja toquilla, que en esa época se conocía con el nombre de jipijapa, pero que la bautizaron con cardulóbica palmata. Ya. Hasta allí para entender que el sombrero no es que nos vienen a enseñar. Lo que pasa es que en 1630, que es una fecha de otros investigadores, señalan que llega un criollo desde Panamá, ¿no?, y que ve que los tejedores de jipijapa son muy hábiles haciendo este tipo de cosas para cubrirse la cabeza y de otras cosas más. Con ellos se inicia a crear esta otra forma de uso de sombrero a la usanza europea. Pero con estos tejedores, simplemente que cambien la forma de hacer a esta otra forma. Entonces, eso indica. En cambio, otros dicen que no, que fueron los mismos indios, que viendo ese otro tipo de sombrero, de paño, que traían los españoles, ¿no? Entonces, comenzaron a mirar y lo copiaron. Y elaboraron esta otra forma de sombrero, o sea, con la misma forma, pero un sombrero de paja toquilla. Ajá. En 1765 ocurre un evento importante. Importantísimo. Juan Seguiche. ¿Quién es Juan Seguiche y qué hace indígena en España? Ya. Los atropellos de los administradores españoles hacia los indios eran muy fuertes a nivel de lo que era la tributación, ¿no? Entonces, vemos a Juan Seguiche que viaja de polizón a España, a Madrid directamente, a denunciar los abusos de las autoridades españolas en la tenencia de Puerto Viejo, ¿no? Entonces, desde ahí, nuestros indios comienzan ya a denunciar. Más tarde lo hace Manuel Inocencio Parrales Igual, consiguiendo la cédula de 1780 en que el rey ordena, ordena, que las tierras del común de indios de Jipijapa pertenecen a los indios de Jipijapa y que se les respete ese derecho. ¿Quién hace la crónica de Juan Seguiche? De Juan Seguiche, ahorita no sé si es Marisa Arauz o la señora Carmen Dueñas, que son investigadoras sobre las insurgencias en Manaví. Que a través de sus investigaciones yo puedo detectar que hay insurgencias en Manaví mucho antes de las que nos habla, nos cuenta la historia. ¿Y qué consigue Juan Seguiche? Juan Seguiche consigue movilizar, movilizar y que se comience a respetar a los indios, ¿no? Y que no se les exija tanto, porque va a haber un amotinamiento después de los indios, porque se les está exigiendo tributar sobre su artesanía. Y más después ya, tenemos 1776 por allí, ¿no? Nuevamente los indios de Jipijapa reclaman el derecho que tienen sobre su artesanía. Comienzan a quitarles las tierras para sembrar cacao, para sembrar tagua, ¿no? Y que dejen sus tierras, pero es algo peor todavía. Los españoles se apoderan del comercio, del sombrero y de la paja toquilla. Increíble. Sacando la paja toquilla a Perú y a Colombia. Y después de la independencia... Sigue lo mismo, sigue lo mismo. Los criollos que toman el poder... Siguieron en lo mismo. Continúan en ese sentido. Siguieron en lo mismo. Y lo más importante es que durante 1815, 1830, tenemos muchas revueltas que se realizan en Jipijapa. Y quienes están atrás de estas revueltas, los indios, ¿no? Comerciantes y artesanos de sombrero. Increíble. Sí. Fabulosa historia la que nos cuentas, Libertad, y que amerita no solo un programa, varios programas, y quizá una investigación mayor. Ahora que los documentales son tan importantes, que están removiendo conciencias, este puede ser un gran tema para un documentalista. Mira, sigamos buscando. Tenemos la obligación de abrir estos videoclips. ¿Quién es futuro milenario? ¿Por dónde nos vamos? Antes de que lo abras. Yo quiero dejar el futuro para después. ¿Quieres dejar el futuro para después? ¿Te interesa el presente? Porque el futuro no lo tengo y no sé si lo voy a vivir. Pero es el hoy el que vivo. El ayer me ayuda a vivir el hoy. ¿Prefieres milenario entonces? Sí, prefiero milenario. ¿Y por qué milenario? ¿Cuál es la significación que haces de lo milenario? Lo milenario a mí me atrapa mucho porque Manaví es milenario en su cultura. Entonces, quiero mirar esa parte. Perfecto, muy bien. Tú eres nuestra invitada, allí tienes el control. Vamos a ver, milenario. La cocina Manavita es apreciada no solo dentro de esta provincia, sino en el resto del país. Productos como los mariscos, el verde y el maní son infaltables en la mesa pues forman parte de las más variadas recetas. Una de las preparaciones más apetecidas por los ecuatorianos es el ceviche. Pescado, camarones, conchas y calamares forman parte de este exquisito plato que seduce hasta los paladares más exigentes. El sabor, la calidad de los mariscos es lo primordial en la elaboración y el proceso del ceviche. Hay mucha calidad de pescado, mucha variedad, pero tratar de buscar el mejor. En lo que es igual el camarón, tratar de tener el mejor producto fresco en el momento. Lo que es respecto a la concha, tiene que ser en el momento abierta, sacada para poder elaborar un ceviche. Sin embargo, Manaví ofrece mucho más en materia gastronómica gracias a la creatividad de su gente. Claro, puede hacer el biche con esas tres cosas, pescado, maní y verde. También puede hacer la sopa de plátano con maní y pescado. También unas bolitas de pescado que se hacen con verde. Y es lo mismo que el corviche, sino que se hacen en bolitas. Libertad Regalado admite que la provincia de Manaví la enamoró con sus sabores y aromas. Y esa pasión la llevó a investigar sobre los ingredientes que los hacen posibles. Tengo buenos amigos, arqueólogos, antropólogos, que me ayudaron con mucha documentación, incluso paleobotánica, para poder entender que los elementos que se usaron hace miles de años se siguen usando en nuestra comida. Que es maíz, maní, yuca, plátano, zapallo, camote, ají, tomate. Y es que para los manavitas, la buena mesa representa más que el disfrutar de los alimentos. Nosotros por ser manavitas viene de nuestra cultura, nuestros ancestros. Todo lo que comemos, todo lo que tenemos es por nuestros ancestros, la cultura que nos enseña. Y tenemos siempre cariño por aquello que nos recuerda algo en nuestra infancia, las costumbres en la comida, la alimentación que siempre ha sido el centro. Yo creo que en todas las culturas la alimentación, una cocina, una buena mesa, es el centro de reunión de un conglomerado de personas. Allí está, productos milenarios que convocan en la mesa. La comida es cultura, en suma, es la representación de la vida, recrear el entorno, llevar ciertos elementos a la mesa y compartir. ¿Qué es lo que resulta inevitable en una mesa manavita? En una mesa manavita, plátano, maní, la sal prieta. O sea, plátano, maní, maíz. O sea, la sal prieta, digamos, maíz, maní, que es la famosa sal prieta que la ponemos aquí en el centro. Un platanito asado o un maduro. ¿Sal prieta conformada por qué elementos? Por maíz. ¿Para quiénes no sepan? Maíz y maní. Maíz y maní. Cilantrito, algo de color, ¿sí? Un poquito de sal. Es un proceso de tostar el maíz, tostar el maní, molerlo, es un poquito de sal. Pero este ingrediente, con un platanito asado, un madurito, tú coges un pedacito, lo aplastas así, te sirves, es una delicia. La sal prieta debe estar en toda mesa manavita. Y el plátano y el maduro. Acompaña los diversos platos. De ahí, el maní tiene una presencia fantástica en casi todas las comidas manavitas. Es decir, el manaví es el rey de los ingredientes, ¿no? Y de allí vas uniendo maíz, vas uniendo plátano, vas poniendo yuca, vas poniendo camote, zapallo, vas poniendo las habichuelas. Ay, son las reinas esas habichuelas, ¿no? Sabes, aquí, empezando por quien está frente a ti, se le hace agua a la boca con lo que dices. Sí. Y la misma salivación encuentro en los compañeros camarógrafos, ¿no? Sí, es que... Están pidiendo con urgencia un plato manavita. Por ejemplo, te voy a poner un plato que es muy especial, ¿no? Que lamentablemente no lo tengo en los restaurantes manavitas, que se llama griñoso. Para mí es un plato fundacional de la comida manavita. ¿Qué lo conforma? Lo conforma. Puede ser una carne, que puede ser de gallina, puede ser de cerdo o puede ser de res. Repíteme el nombre. Greñoso. Greñoso. Sí, pero el griñoso tiene su base con el maíz, el maní. Te pediremos cuando volvamos de la pausa que nos des una receta sencilla para que quienes están en casa, hombre o mujer, compartiendo las labores de cocina puedan tener ese desafío de hacer un plato manavita propuesto por nuestra invitada Libertad Regalado. Venimos enseguida. La gastronomía manavita es una de las más exquisitas, variadas y extensas del país. En ella se han combinado los saberes ancestrales y los alimentos tradicionales andinos, con el aporte hispánico de nuevos productos y combinaciones. Entre los ingredientes más utilizados en su cocina, tenemos el plátano, la yuca y el maní, que son su base culinaria. De vuelta, tiene ya papel y lápiz cerca, vamos a decirle a Libertad Regalado que nos dé una receta básica, algo que sea muy sencillo, de manaví y que podamos hacerlo en cualquier parte del país. Yo hablaría de un zango de zapallo con maní y camarones. A ver, ¿cómo lo preparamos? Ya, ¿cómo lo preparamos? Cogemos el zapallo un pequeñito, lo troceamos, lo colocamos en una agüita con toda cáscara, o sea, no le quitemos cáscara, en una agüita hervir, que hierva allí. Perfecto. Y una vez que está suavecito, sacamos, quitamos la agüita, la ponemos acá a un lado un poquito, porque la vamos a necesitar, sacamos la comidita de la cáscara y ya la tenemos como una especie de un puré. ¿Y la cáscara desechamos? La cáscara la desechamos. El maní, si podemos conseguirlo ya molido, perfecto. Y si no lo conseguimos, tostamos, molemos el maní, ¿no? Ya, muy bien. Este maní lo vamos a disolver con la agüita, lo disolvemos, ¿no? Porque este lo vamos a aumentar acá. Ahora, cogemos cebollitas, unos cebollines largos que tenemos allá, cilantro que tenemos allá. Pero en la sierra podemos poner una cebolla blanca, no hay problema. Sí, podrías poner cebolla blanca y cilantro, ¿no? ¿Y cilantro? Un poquito de pimiento verde, picado bien finito. Perfecto. Cebollita perla. Ajá. Picado bien, pero bien, 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 bien finito. Hacemos un refritito con un poquito de aceite, un poquito de color, hacemos el refritito. Y ponemos allí, que es refría, refría, ¿no? Colocamos ya nuestra puré de zapallo, lo hemos disuelto ya el maní, colocamos. Y comenzamos a que eso nos hierva, ¿sí? Aparte salteamos los camarones. ¿Camarón o pescado? Pescado, camarón, pulpo, carne. ¿Cualquier marisco? Y cualquier carne. Cualquier marisco y cualquier carne. Sí, que ya está previamente cocinadita. Muy bien. En cuestión del marisco salteamos. ¿Tiempo que nos demoraría? De saltear el marisco, unos tres minutos. Nada más, salteamos el marisco con sal y un poquito de pimienta, ¿no? Correcto. Y colocamos acá. Y damos la vuelta. Y damos la vuelta. Y yo creo que es un plato que lo tenemos en diez minutos. Magnífico, bueno. Sí, buenísimo. Sanguito de zapallo con maní y camarones salteados. A lo libertad regalado. Sí, lo más suave, porque de ahí tenemos recetas ya de chefs, ¿no? Por ejemplo, Mario tiene una receta en mi libro, Mario Serna, que él ya me pone a hornar las cosas, pero ya es a otro nivel, ¿no? O sea, él quiere que la comida manavita sea comida gourmet, porque él dice que es una maravilla la comida manavita. Claro, bueno, son desafíos también que tienen algunos chefs, ¿no? Sí, de... Tomando recetas básicas. Claro, de estas recetas nuestras, pero volverlas platos especiales en cualquier restaurante de categoría, ¿no? Claro, claro. Y brindar a las personas con la comida manavita. La comida manavita está dispersa en muchos lugares del país. Sí. ¿En el exterior ocurre lo mismo? Lo mismo. Sí, ¿es migrante también en Manava? Sí, Manava es migrante. Si tú estás en Nueva York, yo he estado en Nueva York, comida manavita. He estado en New Jersey, comida manavita. Sí, sí, sí. Madrid, comida manavita. Es decir, que donde vamos, como que ponemos nuestro sello, ¿no? Sí. Es que la comida manavita, es decir... Claro. Y la comida manavita debe ser salvaguardada por el país, o sea, debe ser también un patrimonio cultural del país. Claro, claro. Porque definitivamente no es que sea que yo diga manaví todo, no, no, no. Pero yo he vivido en la sierra, he comido platos en la sierra. Y desde luego una fritada de atuntaki yo no me la pierdo por nada, ¿no? Que para mí es la cosa más riquísima que hay. Claro, sin duda. Sí, yo comienzo a ver la comida manavita. O por los helados de Paila de Ibarra. De Ibarra, los helados de Paila, sí, no, no. Pero si tú ves la comida manavita, con esa carga histórica que tiene atrás, que nuestros antiguos pobladores precolombinos cocinaban así, preparaban cosas con estos elementos y que nosotros la conservamos, por Dios, entonces es una historia ancestral. Dime una cosa, ¿cuál es la diferencia del ceviche manavita con el ceviche de esmeraldas o de Guayaquil? Ya, los cortes del pescado, sí, y que los dejamos macerando en limón, sí. Ah, entonces es macerarlos, sí, deja un subtiempo macerando en limón. Es decir, no puedes tú servir, cortas y sirves, ¿no? Por ejemplo, el ceviche peruano, sí, desde luego tú tienes que conseguir un pescado de altura en el ceviche peruano porque tú no maceras mucho tiempo, es como que cortas el pescado, ¿no? Y de manera casi inmediata lo sirves. Y entonces, en manaví, una vez que maceras el marisco, ¿qué haces? Maceras el marisco, preparas, ya lo pones en el plato. Y ya está. Sí, y si no, ¿qué preparas los otros ingredientes? ¿Y se hace distinto al de esmeraldas? Se hace, no, no tan distinto, porque todo tiene que ser. Hay una cosa distinta en manaví, pero ya hablemos de jipijapa, ¿no? Porque jipijapa como que tiene ciertas connotaciones en el ceviche, le pone maní, una salsa de maní al lado. Cuando tú coges esa salsa de maní, colocas en el ceviche, lo revuelves, estás con un ceviche de pescado con maní delicioso. Y comiéndose un ceviche maravilloso, se puede escuchar música de Julio Jaramillo, por ejemplo. Y una cervecita helada. Una cervecita helada, sin decir la marca. Sí, no, no, no voy a decirla. Y hasta se puede escuchar poesías. ¡Claro! ¿No es cierto? ¡Claro! A ver, vamos a tratar aquí de imaginarnos, escuchar alguna poesía. Nostalgia. Cuerpo. Carlos Calderón. Ternura entre los brazos. Ojos. Alcoiris para cabalgar el infinito. Voz. Melodía bañando los sentidos. Mar. Corazón intermitente. Golpeando el tiempo. Al filo de los adioses. Dejándonos un pañuelo de espumas. Para limpiarnos la resaca de la nostalgia. Ahí está. ¿Identificas al lector? ¿Cómo se llama? Carlos Calderón. ¿Y qué le dice Carlos Calderón, chico, a nuestra invitada? Carlos, sé que estás emocionado leyendo esa bellísima poesía, pero tienes que decirle algo a la autora. Bueno, toda la poesía de libertad, mi amigo entrañable y su admirador permanente, es una convocación de los sentidos y una forma de querer seguir leyendo la poesía. Lo hemos hecho en Casa de Libertad, que no solamente es una gran poeta y narradora, es una investigadora excepcional de la identidad manavita, y eso creo que nos hace admirarla mucho más. Mucho más. Mucho más. Qué bueno que este programa sirva también para enlazar corazones y talentos. En cuanto a la poesía, ¿qué es lo que tú has podido producir hasta este momento? ¿Cuántas publicaciones? ¿Cuántas piezas poéticas? Ya, por ejemplo, he publicado cuentos también, tengo Palabras Sumergidas, que es un libro de cuentos, con el que inicio esa narrativa erótica. De ahí tengo poesía, tengo Ebarótica 1, Ebarótica 2, tengo narraciones y poesías, y ahora tengo varios igual poemas escritos para una nueva publicación, sino que estoy transitando otro camino dentro de la poesía, que es una poesía más a nivel histórico, a nivel antropológico, porque soy una apasionada de la arqueología. Entonces, hay situaciones de la arqueología que merecen ser escritas y tratadas desde la poesía. Por ejemplo, te pongo Los Amantes de Zumba. De Zumba. De Zumba, que es en Santelena. Esa es una pieza fantástica. Y crear poesía a través de eso, o de lo que se descubrió en Japotó, de restos de un niño, encima de él estaba una rana en arcilla, y al lado la figura de una mujer embarazada, el que era la madre. Entonces, ¿qué te evoca? El arqueólogo hace una descripción de eso, pero el poeta se emociona, los sentidos. Claro. Y quisiera que sigamos hablando de este tema, apenas volvamos, tras la siguiente pausa. Es libertad regalado, aquí en la Caja de Pandora, permitiéndonos disfrutar de sus recuerdos, de su trabajo. Ya venimos. La caña guadúa es liviana, fuerte, flexible y resistente. Además, absorbe sonidos, olores y altas temperaturas. Perteneciente a la gran familia del bambú, está entre las plantas de mayor y más versátil de utilización en el mundo, incluyendo la construcción. De las cerca de 1.500 especies de bambúes que hay en el mundo, alrededor de 280 son nativas del Ecuador. Vemos ya a la parte final de la Caja de Pandora, con libertad regalado, disfrutando de su presencia, de su enorme trabajo. Me encantó lo de Carlos Calderón y tú has empezado, antes de que hagamos la pausa, a hablar de lo que significa ahora tu proceso literario. Te estás involucrando con la antropología, con la historia y tienes poesías. ¿Podemos escucharte una de ellas? Una de ellas. Una de ellas. La de los amantes de Zumpa. Veamos con eso. Vamos a ver. Que es poesía inédita, ¿no? Todos conocemos que los amantes de Zumpa es de la cultura de Las Vegas. Estamos siete mil años atrás. El poema dice así. Cuando llegue la hora de la eterna partida, el instante del nunca más, ese asiago momento que tanto tememos, del que tanto huimos, ansiaré tu compañía. Me anclaré en tu sombra, me anudaré a tu corazón. Si a la luz del día nuestro amor huyó, no quiero estar sola en esa oscura tumba. Haz que tu cuerpo sea el peso que me sostenga en ese mundo. Baja conmigo, amor, que si la vida nos acogió en sus impredecibles brazos, dejemos que la muerte nos conduzca por aquellos caminos del misterio. Diles a quienes quedan, que coloquen piedras en nuestras coyunturas para que no nos alcance la tentación de la huida. Que dejen caracoles en cada esquina para que el sonido del mar nos acompañe en las noches del silencio. Pídeles que nos unan en un abrazo, que cada parte tuya esté sobre las mías, que cada parte mía se confunda entre las tuyas. Y por último, amor, deja que mis sueños eternamente reposen sobre tu pecho. Qué bonito. Esto inspirado en los amantes de Zumpas. Recordemos cómo se los encontró, cómo estuvieron ellos, abrazados eternamente. Karen Stotter, que hace el descubrimiento de eso, cuando descubre este entierro, encuentra a un hombre y a una mujer entrelazados, abrazados. Ella, la cabeza de ella, sobre el pecho de él, o sea, los huesos, ¿no? Pero habían piedras grandes colocadas en los hombros, colocadas en las caderas, colocadas a nivel de rodillas, ¿no? Según la arqueóloga, era para que no salgan de allí, no permitirles irse, ni irse ni salir, porque era una especie de castigo. Y los caracoles significan vida alrededor. O sea, hay esa dualidad, ¿no? Te estamos castigando, posiblemente ellos huyeron, estaban en una relación que no era aprobada por ese pueblo, los enterraron así, porque es el único entierro que tenemos las piedras esas allí. Y es un abrazo de más de 7 mil años. Fantástico. Sí, eterno. Es para una poesía, ciertamente. Sí, es que te impacta. Y entonces, ¿esta producción tuya se viene cuándo? ¿Tienes fechas ya de publicar? Tengo bastante poesía ya, unos 40 poemas, pero siempre aprendí de Miguel Donoso Pareja, mi maestro. Mi maestro. Hay que dejar descansar. Léelos, léelos, corrígelos, corrígelos, léelos. Cuando ya te enamores de lo que hiciste, publica. Es como el buen vino, ¿no? Sí, sí. Hay que dejarlo que descansar. O como cuando haces pan, que leude la masa, ¿no? Que crezca, que crezca, sí. Ese es un proceso, es un proceso. Muy bien. Libertad, nos queda hablar del futuro. Ya, veamos qué dices. Hablemos del futuro. El arquitecto Jorge Morán ha dedicado parte de su vida a investigar sobre la caña guadúa, material tradicional de nuestro país que es considerado como uno de los mejores bambúes del mundo. De ella le llamó la atención su resistencia, pero también los beneficios que brinda el planeta. Señala que la investigación del bambú se ha extendido en todo el mundo, pues se trata del único vegetal que podría salvar los grandes espacios verdes que el planeta ha perdido. No hay guayacanes, no hay bálsamos, no hay cedros. Entonces, el único que puede reemplazar y hacerse todo con este material. Las investigaciones de Morán no se han quedado allí. Junto a sus alumnos de arquitectura de la Universidad Católica, empezó a fabricar una extensa variedad de materiales de construcción hechos completamente de bambú. Me pueden servir para cielos rasos, tumbados le llamamos, para recubrimiento de paredes y dos tableros que son estructurales, que me pueden servir para pisos, que me pueden servir para paredes, que me pueden servir para hacer puertas, para hacer muebles. En fin, tiene una cantidad enorme de usos. Desde la planta de Ecomateriales, Morán dirige el proceso que sigue a la caña hasta convertirse en pisos, paredes y techos. Espera que a través de su trabajo la gente tome conciencia de la importancia de este noble material, el cual ayudará a construir viviendas a bajo costo, pero sobre todo a preservar el ecosistema. Me decías, mientras veíamos esto, que incluso la caña guadúa permite que sus habitantes se mantengan jóvenes. ¿Por qué? Yo aprendí esto de los maestros de la caña, especialmente de Jorge Morán, ¿no? Y del gran maestro colombiano también, que siempre toda su vida ha estado metido en lo que es la caña guadúa. Me decía, si tú quieres permanecer joven, que tu casa sea de caña guadúa. ¿Por qué? Porque la caña es vida, es energía, el cemento es muerte. Y yo creo que sí, porque no te voy a decir la edad, pero ya pasé mis años, pero me mantengo, me mantengo no con cirugía, sino gracias a la caña guadúa. Mi casa es de caña. Y gracias a tu poesía también. Sí, gracias a la vida que tú das y recibes en la misma medida que das. Claro. Acá tuvimos la oportunidad de tener a Schubert Ganchoso, este músico extraordinario que tiene sus instrumentos de caña. Me traes tú a relación con lo de Schubert, con lo de Jorge Morán. Estuvimos en un evento en Guayaquil, y justamente yo hice un poema a la caña guadúa que se llama Yo guadúa, donde mencionaba todo lo que se hace con la guadúa, inclusive los instrumentos. Y se presentó la orquesta de Schubert con los instrumentos. O sea, yo hice la poesía, él hizo la cuestión de la música. Fue increíble esa cuestión. Yo siempre digo, ¿por qué seguimos construyendo escuelas en Manaví, en el campo, Manaví, con ladrillo y cemento? ¿Por qué no construimos con material tan noble que es la caña guadúa? Probablemente porque las autoridades del Ministerio de Educación que se dedican a la construcción no han escuchado. No, lo que pasa es que caña guadúa la tienen asociada a la pobreza. O sea, es terrible esa situación, ¿no? Yo tenemos con Jorge, como hicimos investigaciones bastantes, fotografías de casas de más de 100 años de caña guadúa. Mi casa tiene 11 años y tú la viste, sigue nueva, sigue nueva. Porque si la cortas en buen tiempo, le haces todo el tratamiento necesario, tú puedes tener casas para toda tu vida y tu futura generación. Y tiene muchísimos usos. Y además la posibilidad de que se reproduzca esta planta es enorme. Cuatro años, a los cuatro años tú ya estás cosechando. O sea, no necesitas como muchas maderas, 10, 15, 20 años para cosechar, ¿no? Y es decir, y la reproducción es tan fácil, con sus hijuelos se va reproduciendo. Y pronto se sabrá, incluso que en el mercado nuestro y quizá en el del exterior, van a estar circulando bicicletas de caña guadúa. Sí, yo ya lo vi, eso me quedó... Eso es... Mirada, yo dije, por Dios... Fantástico. Sí, sí. Eso es posible hacerlo en nuestro país, con el talento... Sí, se puede. ...y con la riqueza de nuestro suelo. Pero desde que... Igual, o sea, si vamos a hacer construcciones desde el poder, viviendas desde el poder, entendamos que en el campo, por Dios, no ladrillos, no ladrillos. Podemos hacer el piso de cemento, porque es lógico, hay que hacer una mampostería de cemento o de ladrillo, pero todo lo que es paredes, techos y todo, caña guadúa. Sí, yo pienso que ahí está el futuro. Muy bien. Muchas gracias, Libertad, por compartir este programa. El tiempo se nos vino muy corto, pero ha sido muy entretenido mirar todo tu trabajo, saber tu pensamiento. Y, pues, te deseamos de lo mejor, que haya mucho más de eso bueno que estás haciendo. Amigas y amigos, gracias por compartir. Es un placer poder dirigirnos a ustedes. No dejen de escribirnos, sus comentarios son muy importantes para que podamos construir este programa juntos. Que pasen bien. Hasta pronto. Felicitaciones y sigan adelante, difundiendo y promocionando a nuestros embajadores culturales, presentando a nuestros artistas del mundo, Laura Zapata.